Hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo video, hoy les voy a mostrar como desactivar una licencia a Windows Esto es necesario cuando queremos asignar la licencia a otro equipo por motivos corporativos o por cualquier otra razón Acá vemos que nos muestra que Windows está activado Primero vamos a irnos al botón de inicio y en la barra de búsqueda ponemos CMD Y lo ejecutamos como administrador Dentro de CMD ponemos el siguiente comando Nos lanza un mensaje que la licencia a Windows ha sido desactivada correctamente Cerramos CMD y cerramos esto Y lo volvemos a abrir Y vemos que ahora ya no nos muestra el mensaje que Windows está activado Bueno amigos espero que les haya gustado este pequeño video Si te gustó y te sirvió no olvides suscribirte y dejar tu like